Música ¿Qué es lo que le pasa a Lebrón? ¿A tu hijo? Si, mi hijo, lo traen preso, lo agarra la policía, lo traen aquí y lo traen aquí, lo traen aquí, le da el apodado Maco, le da dos puñalas y dicen que no, que no le llaman, entonces como un preso tiene armas de fuego ahí adentro y tiene teléfono ¿Cuándo le dio el apodado? Ahorita, en eso de las 11 y media ¿Y dónde está el herido? Ahí lo tiene ¿El herido está ahí? ¿Ale atrás? ¿O aquí afuera? Allá atrás ¿O lo preso? No, lo sacaron y lo tienen aparte ahí ¿El que le dio el tiro? ¿Está preso? Está apuñalado O sea, el que le dio el apodado, ¿está preso? Está preso Pero bajo, dice que lo tienen bajo aire, con su celular y todo eso Entonces, ¿cómo lo apuñalean? ¿Con qué armas? ¿Qué tiene que aparecer? ¿Quién le dio esa arma ahí adentro? ¿Ale tú no preso? ¿La apuñalada fue donde o sea? En la parte trasera ¿Pero si fue aquí preso? Aquí preso ¿Dando preso ahí? Dando preso aquí Y tiene muchos rascuñazos ¿Tú preguntas que cómo, de dónde sacó esa arma? Que me den una explicación de dónde salió esa arma ahí adentro Al apodado Maco, que es que lo tienen preso ahí adentro Que me busquen de dónde salió ¿Cómo se llama tu hijo? Lebrón Lebrón ¿Qué tú pidas al cordero? Aprovecha las cámaras Que revise, que revise bien ahí adentro Porque un preso no puede tener preferencia, ni puede tener arma blanca ahí adentro Que los revisen ¿Es así que tu hijo herido está ahí a una parte? Y lo tienen ahí Y le permiten teléfono a los presos Eso yo quiero que se investigue ¿A los presos o a un preso? A un preso ¿A que yo a...? A Lebrón A Lebrón Lebrón es tu hijo Mi hijo Que está herido Sí Y que le dio de tocada, ¿qué se llama? El Marco El Marco No lo conozco ¿Tu hijo nunca estaba preso? A varias veces, pues riña Pues riña ¿Dónde me ocurrió ese caso? Eh, aquí Si ya lo agarró, lo trajeron aquí Y aquí fue que lo apuñalearon ¿Aquí lo llevan para el hospital? ¿Lo llevaron? Lo llevan ahora, pero todavía no lo han sacado ¿No lo han sacado? ¿La característica de él para conocerlo? ¿Cómo es? Blanquito, flaquito ¡gen Gon! Booo Pa, Mg